El Instituto Nacional Electoral y los Institutos Electorales de Coahuila y Estado de México se encuentran listos para la elección de este 4 de junio para la renovación de sus gubernaturas. En Coahuila todo está dispuesto para que la ciudadanía elija la gubernatura y el Congreso en más de 4.000 casillas en todo el estado. Casi 10 meses de preparación, el día de hoy, día previo a las elecciones, pues nos declaramos listos para atender a los 2.3 millones de personas que están enlistadas en la lista nominal definitiva. En el Estado de México, la ciudadanía podrá ejercer por primera vez su voto vía electrónica a través de los dispositivos del modelo de urna 7.0 desarrollado por el INE. Estamos en 100 urnas electrónicas, prototipo del Instituto Nacional Electoral y tenemos 64 del prototipo del Estado de Jalisco. Todas diseminadas en 20 distritos electorales federales y 19 distritos electorales locales. Estamos listos, es muy pequeña la muestra comparado con lo que representa el Estado de México, pero ya están conformadas, completamente capacitados y hemos dado difusión por diversos medios para que el ciudadano que le toque votar ahí ya sepa que va a votar en una urna electrónica y no de la manera tradicional. Así es como las autoridades electorales trabajan para garantizar el voto de más de 15 millones de coahuilenses y mexiquenses este 4 de junio.